Música Mira eso ya va a quedar en cada empresa o en cada comercio como tal si en el interior de sus instalaciones algunas fábricas o algo, bueno tendrían que ellos valorar o no mientras la autoridad con el nuevo decreto ya abre el uso de cubrebocas y poder estar sin él, bueno pues ya es a criterio de cada quien Todas las medidas siempre son para bien y si el uso de cubrebocas al interior de una central camionera o al interior de alguna instalación como te digo, bueno va a servir para evitar no nada más la propagación del COVID sino de otras enfermedades hasta como la gripa común Eso esperamos, que haya una recuperación económica en Tabasco Estamos esperando cómo se va a comportar a partir de este momento la economía en general, si van a aumentar las ventas va a aumentar el empleo como tal